Ahora, les voy a pedirle a la ruta por Japón. En la ciudad de Hiroshima, hay que ir a la ciudad de Hiroshima. La ciudad de Hiroshima es un símbolo de esperanza y resiliencia. Acompáñenme a explorar la historia, los lugares más emblemáticos y a descubrir cómo ha evolucionado esta ciudad después de 78 años, desde que vivió uno de los momentos más críticos de la humanidad, el impacto de la bomba atómica. Sean todos bienvenidos a Hiroshima. El día 6 de agosto de 1945, exactamente a las 8.15 de la mañana, el mundo cambió para siempre. La ciudad de Hiroshima, en Japón, donde personas inocentes llevaban a cabo sus rutinas diarias, donde los niños se dirigían alegremente a sus escuelas y las personas se encaminaban a sus lugares de trabajo, se vio envuelta en cosa de segundos por una luz cegadora y el cielo estalló con una fuerza inimaginable. Fue el fatídico día en que la humanidad se enfrentó a la brutalidad de la guerra en su forma más devastadora. Después de las 8.15 de la mañana, el estruendo ensordecedor resonó en los corazones de miles de inocentes que se encontraban indefensos ante la furia desatada desde el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, vidas enteras fueron borradas y la ciudad quedó sumida en un silencio sepulcral, que solo era interrumpido por los lamentos de los sobrevivientes. Las calles que antes estaban llenas de vida y actividad, se convirtieron en un escenario desolado. Edificios que una vez se alzaron con orgullo, ahora yacían en ruinas, como testigos mudos de la crueldad de la guerra. Las sombras de aquel día se proyectaban en cada rincón de Hiroshima, recordándonos la fragilidad de la paz y la capacidad destructiva que reside en las manos humanas. El alcance de destrucción completa abarcó un radio de 1.6 kilómetros desencadenando instantáneamente incendios y también causando que las personas literalmente se fundieran. La primera bomba atómica, bautizada como Little Boy, descendió desde lo alto en un avión estadounidense llamado Enola Gay, en honor a la madre del piloto y coronel Paul Tibbetts. Quien fue el encargado de pilotear y lanzar la bomba. Tibbetts se convirtió en una figura central en los eventos que cambiaron el curso de la historia, ya que algunos lo consideraron un héroe y otros cuestionaron la moralidad de sus acciones. Este avión, un B-29 Superfortress, se convirtió en el portador de una carga devastadora compuesta por uranio 235, que desató un infierno sobre la ciudad, dejando tras de sí un rastro de caos y desolación. El nombre de la bomba Little Boy refleja la aparente contradicción entre el nombre tierno y la monstruosidad de su capacidad destructiva. Se le llamó así en parte por la naturaleza experimental del proyecto y también por el contraste entre la inocencia asociada con la imagen de un niño y la desgarradora realidad de su impacto. Detrás de la creación de estas armas catastróficas estuvo el trabajo de dos expertos en ciencia, como Robert Oppenheimer y Albert Einstein. El primero, Oppenheimer, fue llamado el padre de la bomba atómica porque desempeñó un papel crucial en el desarrollo del proyecto Manhattan, que llevó a la creación de las bombas atómicas desde el año 1939 al año 1946, durante la Segunda Guerra Mundial. Este científico fue una figura compleja cuyos pensamientos y emociones fueron profundamente afectados por las consecuencias de su contribución a la tecnología nuclear. Oppenheimer fue un fumador empedernido desde la adolescencia, sufrió varios episodios de tuberculosis y finalmente murió de cáncer de garganta en el año 1967 a la edad de 62 años. Y por otro lado, Albert Einstein, aunque no participó directamente en la construcción de las bombas, fue uno de los científicos cuyas teorías ayudaron a establecer los fundamentos científicos necesarios para la comprensión de la energía atómica. Sin embargo, Einstein hizo el intento de advertir al presidente Roosevelt del inmenso peligro del cual el mundo estaba expuesto, ya que se enteró que Alemania estaría tratando de hacer la división atómica una arma nuclear. Pero a pesar de las advertencias, el ex presidente de los Estados Unidos junto al general Leslie Groves siguieron adelante con la idea de crear el arma que pondría fin a la guerra. El 6 de agosto de 1945 no solo marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que también el inicio de una era en el cual la humanidad se veía desafiada a aprender de sus propios errores, y que el poder destructivo de las bombas atómicas transformaría a la humanidad en la primera especie capaz de poner fin a su propia existencia. La Segunda Bomba Atómica fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki el día 9 de agosto de 1945, tres días después del bombardeo de Hiroshima. Esta bomba fue nombrada Fatman. La bomba detonó sobre la ciudad japonesa causando devastación y pérdidas humanas. Y así Nagasaki, al igual que Hiroshima, se convirtió en un testimonio de los horrores de la guerra nuclear. Y estos eventos contribuyeron al fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, esta historia es mucho más amplia y tiene muchos más detalles, pero yo quise hacerles este pequeño resumen con información que obtuve visitando el Museo de la Paz, que en lo personal les recomiendo que sea su primera parada al visitar esta ciudad. Acabo de salir del museo y la verdad es que salí bastante reflexivo. Es un lugar fuerte para visitar. Hay imágenes de todo tipo y las más fuertes son las fotos de las personas que muestran cómo quedaron después de la explosión, los que sobrevivieron. Y también algunas fotografías muestran cuerpos de personas que desarrollaron enfermedades posterior a la explosión. Y también hay muchos objetos que se encontraron. Y el que más me conmovió fue el triciclo de un niño. Y también hay un reloj mural que justamente se paró en el minuto que cayó la bomba, a las 8.15 de la mañana. Y en conclusión puedo decir que es un museo que realmente te conmueve y también te conecta con toda la historia y con todo ese sufrimiento que vivieron las personas en esta ciudad. Y también los familiares. Porque para ellos después de la bomba también se le vino una etapa muy difícil donde tuvieron que lidiar y sobrellevar todas las enfermedades, los problemas mentales que les quedaron a los sobrevivientes. Y con todo ese peso encima así y todo salieron adelante. Así que es un buen museo para aprender, para reflexionar y también para conectarse mucho más con la historia de Hiroshima. Y justo al frente del museo se encuentra el monumento de la paz que fue construido por un profesor de la Universidad de Tokio y lo construyó con el deseo de reconstruir Hiroshima. Y la forma que tiene este monumento simula el techo de una casa antigua que protege todas las almas de las víctimas. Y también en el centro este monumento hay una caja de piedra que guarda todos los nombres de las personas que murieron a causa del bombardeo. Y también tiene una inscripción con una frase muy bonita que dice que aquí todas las almas descansen en paz porque nunca más repetiremos el mal. Y con el tiempo se han ido agregando personas y cada vez que van apareciendo nuevas víctimas los familiares hacen una solicitud y se van agregando nuevos nombres en ese cenotafio. Y por lo que estuve leyendo hasta el año 2015 hay un registro de 108 volúmenes con más de 297 mil nombres de víctimas y también de personas que no fueron identificadas. Y este lugar hoy en día es visitado por personas de todo el mundo y como ven acá vienen muchos estudiantes a hacerle homenaje a las víctimas del bombardeo y es una cosa muy linda y también muy emocionante porque les hacen discurso, se toman su minuto de silencio y también vienen y les cantan canciones. Y muy cerquita del memorial de la paz se encuentra también la llama de la paz que está encendida interrumpidamente y el día en que se apague esta llama va a ser el día que dejen de existir las bombas nucleares. Otro monumento emblemático del parque memorial de la paz es el monumento a Sadako Sasaki, una niña japonesa que tenía dos años cuando quedó expuesta al bombardeo atómico. La bomba explotó a 1700 metros de la casa de la casa de Sadako, lo que hizo que ella volara a través de una ventana. Su madre salió corriendo de la casa en busca de Sadako, pensando que la encontraría muerta, pero no, estaba viva y sin lesiones aparentes. Y mientras subían por la calle quedaron atrapadas bajo una lluvia negra. Sadako creció como cualquier otra niña y se convirtió en un miembro importante en el equipo de relevos de su escuela. Hasta que en noviembre del año 1954, ya con 11 años de edad, Sadako desarrolló una hinchazón en el cuello y detrás de las orejas. Y en enero de 1955 se le formó púrpura en las piernas. Y luego después de su cumpleaños número 12, que fue el día 7 de enero de 1955, se le diagnosticó leucemia maligna aguda de las glándulas linfáticas. El 20 de febrero de 1955, Sadako fue hospitalizada, donde los médicos le pronosticaron como máximo un año de vida. Y el día siguiente de la hospitalización, el día 21 de febrero de 1955, Sadako fue admitida como paciente en el hospital de la Cruz Roja de Hiroshima para tratamiento y transfusiones de sangre. Su recuento de glóbulos blancos era seis veces mayor que el de un niño de su edad. Y en agosto de 1955, después de dos días de tratamiento, fue trasladada a una habitación con una compañera de cuarto. Una niña que era dos años mayor que ella y que también estaba enferma de cáncer. Y esta compañera fue quien le contó a Sadako la leyenda japonesa que dice que quien pliegue mil grullas de papel se le concederá cualquier deseo. Y además de haberle compartido la leyenda, también le enseñó a Sadako cómo doblar las grullas de origami. Y ese fue el momento en el cual Sadako se propuso plegar mil grullas de papel deseando curarse de la enfermedad que se había producido por la radiación de la bomba atómica. Sin embargo, Sadako falleció antes de completar las mil grullas. Hay una versión que dice que ella solo logró completar 644 grullas de papel, pero en una exposición del Museo de la Paz se declaró a finales de agosto de 1955 que Sadako había logrado su objetivo y que incluso hizo más grullas. Este monumento presenta una estatua de Sadako sosteniendo una grulla dorada en la parte más alta, que simboliza la esperanza, la paz y el deseo de un mundo libre de armas nucleares. Indudablemente, esta historia ha inspirado a muchas personas a abogar por la paz. Y esto hace que día a día niños y personas de todo el mundo vengan a rendirle homenaje a Sadako Sasaki. Y ahora me trasladé a este lugar. Camino de los hogares y la vida. Y ahora me trasladé a este lugar para la vida de la calle. donde hace 77 años atrás, ya 600 metros de altura, en este preciso punto hizo explosión la primera bomba atómica usada en la historia de la humanidad. No debería haber sido en este lugar, pero por las condiciones del viento la bomba se trasladó y cayó aquí. Este lugar es el Hippo Center y aquí se encuentra un memorial que recuerda tan trágico momento con una fotografía que fue tomada por la Armada de Estados Unidos y también este escrito dice que esta zona llegó a alcanzar los 4.000 grados Celsius y que las personas no solo murieron al instante sino que también se hicieron cenizas. Hoy en día un lugar completamente reconstruido, como ven aquí a mis espaldas, incluso justamente donde está el memorial hay un edificio con departamentos comunes y corrientes, aquí al lado un estacionamiento y todas las personas haciendo la vida de lo más normal y pacíficamente como debe ser. Y otro monumento emblemático de acá de Hiroshima es este edificio que tengo a mis espaldas, es el único edificio que quedó en pie después del bombardeo, es conocido como Jenbaku Dome y antiguamente fue el edificio industrial de promoción de comercio de Hiroshima. Y les voy a mostrar un poco más de este edificio, esta es la parte trasera y miren qué impactante ver los daños que se causaron y así todo. Este edificio permaneció en pie hasta el día de hoy, han pasado todos estos años y así se mantiene este edificio. Estas ruinas se encuentran a unos 100 metros del epicentro de la explosión y han sido preservadas como un símbolo conmemorativo de los trágicos eventos de ese día y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en el año 1996 por la Unesco, en reconocimiento de su importancia histórica y como recordatorio de los horrores de la guerra nuclear. Y al ver este edificio en ruinas se me ponen los pelos de punta y me llena de nostalgia el pensar en los miles de inocentes que perdieron su vida en este lugar y a la vez me sorprende gratamente ver cómo en tan poco tiempo Hiroshima ha renacido por completo, como si nada hubiese ocurrido. Es impactante presenciar la reconstrucción de los edificios, el funcionamiento del transporte y a la gente retomando sus vidas cotidianas en una ciudad que hace 78 años estaba completamente destruida. Sin duda es un logro admirable y digno de aplauso. Hoy solo queda el recuerdo y el homenaje a las víctimas, la reflexión sobre los errores del pasado y la esperanza de un futuro donde las armas nucleares dejen de existir algún día. Y antes de seguir con este recorrido, déjame decirte que muy cerca del Yenba Kudom se encuentra la Torre Memorial de los Estudiantes Movilizados, que honra a las más de 10.000 almas de estudiantes que se movilizaron el día del bombardeo, incluyendo a aquellos que fueron víctimas de la bomba atómica. Esta torre la visité por la mañana el día de esta grabación, al igual que otros tres atractivos turísticos imperdibles que ahora vamos a ir a conocer. Así que con la ayuda de la edición vamos a retroceder en el tiempo y les voy a recomendar que si vienen a Hiroshima, visiten la isla de Itsukushima, que queda a no más de una hora de la ciudad. Para ello tienen que tomar el tranvía hasta la última estación que es la del puerto de Hiroshima. Yo tomé el tranvía número 5 y una vez llegando compré el ticket, que en realidad no me costó muy barato, salió 3.700 yenes, que son como 25 dólares aproximadamente. Pero bueno, ya estaba ahí y según lo que leí vale la pena ir a esta isla. Así que esperé un rato mientras llegaba la hora de embarcar y aprovechando que estaba en la última estación, me fui a ver de cerca estos hermosos tranvías del año 1902. Antiguos, pero los tienen en perfectas condiciones. Son el transporte público de la ciudad y comparten calle con estos otros tranvías que son mucho más modernos. Y la razón principal de visitar Itsukushima es por su templo, el que tengo aquí a mi costado, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y también todos los turistas, como ven aquí, vienen a sacarse fotos con el famoso Tori flotante, que se ha transformado en un símbolo icónico de Japón. Incluso creo que es una de las tres vistas más famosas de este país. Para los que no saben, los Toris sencillamente son unas puertas que están siempre al principio de los templos sintoístas. Y los Toris tienen un significado simbólico y espiritual para la religión sintoísta. Y también se cree que los Toris marcan la frontera entre el espacio terrenal y el espacio divino. Y tienen esta estructura con dos pilares y también dos travesaños en la parte superior. También tienen un techito y en su mayoría siempre están pintados con ese color naranjo medio rojo. El santuario de Itsukushima se dice que fue construido en el año 593, pero sigue conservando la apariencia original. Personas de todo el mundo lo visitan todo el año. Y en el centro de esta isla hay un pueblito precioso, con casas tradicionales, y en las calles principales hay restaurantes y tiendas para comprar algún souvenir. Ah, y también te advierto que hay muchos ciervos y son muy traviesos y están por todos lados. Ya me voy de este lugar, la verdad que me voy fascinado, muy bonito. Yo les recomiendo que si ustedes vienen a Hiroshima y tienen pensado visitar esta isla, podrían quedarse una noche. Yo creo que venir por la mañana o por el día se hace poco, hay mucho que ver. Yo, lamentablemente, no tengo mucho tiempo, pero si ustedes están planificando la visita a Hiroshima, les recomiendo venir acá porque la verdad es que está muy bonito. Yo ahora me devuelvo para Hiroshima, así que nos vemos allá. Una vez llegando nuevamente a la ciudad, me fui directamente a visitar el castillo de Hiroshima, que también es llamado la carpa. Este castillo en la antigüedad fue el hogar de Daimyo de Hiroshima, el señor feudal más poderoso del siglo X hasta el siglo XIX dentro de la historia de Japón. El castillo fue completamente destruido por la bomba atómica y se reconstruyó en el año 1958 y ahora solo es un museo. Se puede subir y pasear por el balcón y la entrada cuesta 379 yenes, que son como 2.200 pesos chilenos. Bueno, este sería el quinto piso del castillo y esta es la única parte que está permitido grabar. Así que desde aquí no me queda más que mostrarles esta fachada. Como ven, mucha madera, pero en el interior es totalmente un edificio moderno. Y vale mucho la pena pagar los 370 yenes porque pueden ver vestimentas, hay sables y muchos artículos antiguos de Japón. De verdad está increíble el museo que está en el interior del castillo y también estas vistas, miren, de toda la ciudad. Además puede visitar las defensas del castillo, que también fueron reconstruidas. Y este lugar no es tan grande y se puede visitar fácilmente en una hora. Así que anótalo en tu lista de imperdibles de Hiroshima. Viajeros, llegó la mejor parte del video, por supuesto la de la comida. Y qué mejor venir a comer un okonomiyaki aquí en Hiroshima. Se dice que en esta ciudad se inventó esta receta o por lo menos es el mejor lugar en el mundo para probarla. Me costó un poquito encontrar un lugar. Están todos los puestos súper llenos, así que tuvimos que esperar un ratito. Y ahora solo queda que nos preparen nuestro okonomiyaki y a disfrutar. Aquí estamos con la Katy esperando el okonomiyaki. Oye que se ve bueno esto. Sí, se ve rico, contundente y huele exquisito. La verdad se ve muy rico. Y lo entretenido es que te lo preparan aquí al frente. Uno puede ver cómo lo están preparando, los pasos y... Sí, para que el caballero está justamente dando vuelta al pollo ahí, echándole toda la salsa. Miren. ¿Has probado el okonomiyaki anteriormente o no? Primera vez. Sí, lo probé el primer día que llegué acá, que fue hace como tres días aprox. Y la verdad que me gustó mucho. Sí, era simple. Acá me di cuenta que se le pueden agregar diferentes topi, como yo el que pedí, que fue de ostras. Pero también se le puede poner encima pollo, chanchito, productos del mar como camarones, etc. Y creo que simple es queso. ¿Cuál puso Despacito? Y puso la canción más famosa del universo. Ahí dice... Despacito... Comiendo okonomiyaki en Hiroshima. El improvisar no es lo mío. No es lo mío definitivamente. Mejor aquí mostremos cómo están haciendo todo el tema. Ahí están limpiando la plancha. Y la otra niña está haciendo cuatro okonomiyakis de una. Y el okonomiyaki de base lleva una tortillita. Parece que eso tiene pescado porque le da un toque, un sabor a pescado. Y también un montón de repollo, diente de dragón. Tiene huevo. Y ahí se le van agregando otros ingredientes. También hay de bacon. Yo ahora me pedí uno de bacon con queso y de pollo. Le puse tres ingredientes. Y también un ingrediente base es el huevo. Y una salsita. Y un montón de cosas. También cebollín. Y le dan un toque final con jengibre. Y queda bien colorido finalmente esta preparación. Aquí llegaron nuestros okonomiyakis. Miren qué delicia. El mío de pollo. El de la kati de ostras. Y como ven ahí están las capas. Tiene la base del panqueque. Luego vienen fideos. Noodles. Después tiene el huevo. Le echan la salsita. Y el ingrediente extra. Y un montón de cebollín. Ah, y tiene repollo también. Sí, que no se ve porque con el calorcito se reduce. Entonces aquí en la parte de acá está el repollo ahí. Ahí se lo va a ver un poquito. Sí, ahí se ve. Pero está reducido. Pero le echan un montón. Y te pasan estas mini espátulas para partir el okonomiyaki. Ahora lo vamos a cortar. Se corta así con fuerza. La plancha está caliente. Y hay que raspar un poquito porque si no, no se corta completo. Ahí se dice que esta preparación es la pizza asiática o japonesa. Pero no tiene nada de parecida en verdad. Sí, es verdad. Yo no sé por qué se lleva ese nombre de la pizza si no se parece. Así que ya una vez teniendo aquí en el plato, con los palitos, comenzamos a disfrutar. Y definitivamente tiene un saborcito pescado que yo sigo diciendo, no sé si los entendidos pueden decirlo, los chefs, los que estén viendo este video, si esa masita es la que le da el Esto que todavía no logro descubrir, cuál es el ingrediente que le da ese sabor a pescado. No sé si es una salsa, un aderezo. Sin duda, esta es la pica para venir a comer acá en Hiroshima. Creo que me voy a tener que llevar okonomiyaki para el desayuno. No llevo ni la cuarta parte, ya estoy súper satisfecho. Oigan, yo hoy día no pedimos alcohol. ¿Qué nos está pasando? No lo sé. En todos los videos siempre su cervecita, yo hoy día no pasó nada. Ni un sake. Estamos sanitos, pura agüita. No sé si escuchan, pero miren la canción que puso ahora el chef. Una de Mon Laferte con Juanes. Chile presente. Represent in Japan. Ahí dicen. Temazo de la Mon Laferte. ¿Qué mejor comer un okonomiyaki en Hiroshima y con musiquita chilena? Se extraña, se extraña. Y se me había olvidado decirles cuánto nos costó el okonomiyaki. Y cada uno costó 1.550 yenes. Y eso es 8.000 pesos chilenos. 8.800. 8.820 pesos chilenos. No está tan barato la verdad. 9 lukitas. Ahora sí me gustó el anterior que costó como 5 lukas. De ese por el lugar que es más turístico, no lo sé. Pero ese es el precio más o menos, se pueden encontrar más barato. Porque el primero que comimos costó como 4.300, 5.000 pesos chilenos. Y con ese dato terminamos aquí en el restaurante. Ya se fueron todos. Solamente están las trabajadoras, las chicas que nos prepararon el okonomiyaki. Estaba muy rico, sí. Valió la pena pagar las 8 lukitas. Y nos cerramos unas lukitas. Como no pedimos cerveza, solo agüita. Así que ya saben chicos, este es el lugar para probar un verdadero okonomiyaki de Hiroshima. Ya tienen el nombre de este edificio. ¿Qué te pareció a ti? ¿Todo bien? Me gustó mucho el lugar. Se nota que es muy turístico. Pero también se nota que viene gente de acá. Me pareció rico, cómodo, la atención buena y eso. Así que si vienen ahí de Hiroshima no se olviden de venir a este lugar. Porque van a disfrutar del original okonomiyaki. Te amo mi amor. Te amo mi amor, le hice la cara. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Te amo mi amor, le hice la cara. Te amo. Te amo, le hice la cara. Te amo. Te amo. Te amo, y te amo. y bueno viejeros ya llegó la hora de despedirse espero que les haya gustado todo este videito hoy día fuimos a conocer los lugares más interesantes de hiroshima también conocimos un poco de su historia y terminamos comiendo ese rico o konomi ya que espero que hayan disfrutado este vídeo me despido desde una ciudad que nos deja mucho que reflexionar y que también hace un llamado a la paz y ojalá nunca más en la vida se repitan episodios como el que se vivió aquí así que no me queda más que agradecerles que se hayan quedado hasta el final y por supuesto les tengo que recordar que me ayuden con su suscripción y también quiero agradecerles por los últimos mensajes que me han llegado en instagram que por cierto se los voy a dejar aquí abajito y también los comentarios que ustedes dejan en estos mismos vídeos me encanta leerlos y también estoy muy feliz por todo el cariño y el apoyo de los nuevos suscriptores y también de los antiguos me despido de esta ciudad y nos vemos en un próximo videito chau chau